...lucha contra el cáncer, así que hay muchas movidas a nivel nacional. Juanpi está en la Plaza Matriz con la red uruguaya de grupos oncológicos para dar también el apoyo en este día tan especial. Juanpi, estamos contigo. ¿Qué tal, chicas? Buenas tardes. Así es, Pau, como decís, estamos en Plaza Matriz con esta movida. Hoy, 4 de febrero, es el Día Internacional contra, digamos, la lucha del cáncer. Estamos con Sonia Weinsrup de Dame tu Mano, Montevideo, para que nos cuente un poco de qué va esta jornada de información y concientización y para que nos cuente también qué se va a estar haciendo el resto del día. Sonia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, acá estamos reunidos en la Plaza, hoy es el 4 de, como tú dijiste, el 4 de febrero, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Dame tu Mano, representación de la Red Nacional de Grupos Oncológicos, está entregando información y haciendo concientizar sobre todo tipo de cáncer, no sólo el de mama que nos compete a nosotros. Es un día especial porque intentamos tratar de concientizar en todo el país. Hay actividades en todos los departamentos porque la red se maneja en red. Claro, está bueno, la red justamente es todo el país. Para unificar la voz y para que nos hagamos sentir en una sola voz. Y tenemos esta actividad aquí donde vamos a repartir, mucha gente nos acompaña con colaboraciones para entregarle a la gente que se acerque y va a poder dejar un mensajito en apoyo a esta lucha. Y esto va a ser hasta las 5 de la tarde. ¿Y cuál es la respuesta que tienen de la gente siempre con estas jornadas? Y la importancia también, acá tenemos uno de los folletos que habla, por ejemplo, tu cuerpo habla, escuchalo, ¿no? Mostrando un poco de la prevención, los distintos tipos de cáncer, a qué atender. ¿Cómo es la gente con eso, con la respuesta? Es un poco reacia. ¿En serio? No quiere escuchar la palabra cáncer. Porque como que la palabra cáncer implica un poco de miedo. Claro, miedo. Entonces como que la gente no quiere interiorizarse mucho. Sí, siempre se acercan igual y preguntan y a ver dónde se pueden conectar. Siempre hay un familiar, algún amigo, alguien que esté en la vuelta, que esté con un problema de cáncer. Entonces siempre alguna cosa quieren saber. Pero no es muy amiga de que tú le estés hablando del cáncer. Claro, sí, la gente da miedo, no se quiere acercar, como mejor de eso ni me hables. Pero al revés, lo contrario sería, ¿no? Hablar para... Justamente me pareció que esta frase, tu cuerpo habla, escuchalo, es realmente importante, ¿no? Es importante porque ante cualquier cosa diferente que nosotros nos conocemos el cuerpo. Entre hombres y mujeres estamos hablando. Este momento es el Día Mundial del Cáncer. Estamos hablando de cáncer de pulmón, cáncer colorectal, cáncer de próstata, cáncer en general. Entonces es bueno que todos, hombres y mujeres, nos controlemos, hagamos los estudios, no nos dejemos estar. Que a veces siempre nos dejamos estar un poquito porque no tenemos ganas o porque tenemos miedo. Sí, la vida misma, el miedo, no tener ganas. Y justamente es una de las cosas que es importante, es recalcar la detección temprana en este caso, ¿no? Como ayuda. Por supuesto que sí, la detección temprana en unos casos, la prevención en otros, salvan vidas. Y esa es la realidad, salvan vidas. Cuanto más chiquito se descubra todo, más tienen una mejor calidad de vida. Sin duda. Sonia, y para invitar a la gente hoy a la tarde, van a estar 18.30, 21.30, en la explanada de Kibón también, con una jornada de concientización, con distintas charlas. Va a cerrar un espectáculo que va a estar muy bueno. Exacto. Seis y media, a nueve y media, coorganizamos con SOMPU, que es la Asociación de Oncología Médico-Pediátrica, con los sponsors que está Roger y todas las asociaciones del interior del país. Yo voy a dar un testimonio también, y va a estar varios profesionales hablando. Y la Tazónica es la que va a cerrar el espectáculo. Así que hoy es un día precioso para que nos acompañen allí en la explanada de Kibón. Totalmente. Es un día precioso, justamente, concientizar, informarse, disfrutar también, aprender, escuchar testimonios, capaz que de historias personales, ¿no? Tu testimonio, por ejemplo, ¿cómo va a ser? ¿Desde dónde vas a encarar tu charla? No, mi charla no es un testimonio personal. Va a ser, sí, como una evolución de lo que es la evolución médico-paciente, lo que es la evolución también de las tecnologías nuevas que nosotros tenemos, que como país, como Uruguay, estamos dentro de un ámbito bastante bueno. Nos faltan, nos faltan cosas, pero no estamos tan mal como otros países. Estamos bastante bien. Nos queda por mejorar mucho. Entonces, es un testimonio dedicado a lo que es el avance de lo que fue el cáncer. Yo soy operada hace 16 años. O sea, todo eso evolucionó mucho. Evolucionó la relación. Los tratamientos son personalizados. Ya cada uno tiene un tratamiento específico para cada tipo de tumor. Entonces, eso es un avance muy importante porque hay una medicación específica para cada uno. Entonces, todo eso, hablarlo desde el punto de vista mío, como lo viví, pero hablando un poquito de la evolución de lo que es el cáncer. Está buenísimo. Seguro ha ayudado a un montón de gente. Porque también un mensaje lindo para pasar es que nadie está solo en esto, que hay una red, que es un montón de gente que pasa por lo mismo, un montón de familiares, ¿no? Que eso es importante, que no es uno solo en esto. El slogan de que nosotros de las 6 y media de la tarde es, no me paraliza. Y no nos puede paralizar un diagnóstico de cáncer, porque eso sería muy malo en el sentido de que no podemos seguir avanzando. Hoy en día, si se detecta el tiempo del cáncer, se puede salir adelante. Es como cualquier enfermedad. Hay enfermedades que sí, hay enfermedades que no. En esto, hay veces que sí, hay veces que no, pero en la mayoría, en un 90% sí. Entonces, no tener miedo a hacerse los estudios a tiempo, que eso va a significar que nosotros podamos salir adelante más fácilmente. Perfecto, Soña, nos quedó clarísimo entonces, no tener miedo, informarse. Invitadísimos todos hoy a la jornada también en Kibón, que se va a estar realizando, hasta las 21.30 con el cierre de la Tazónica. Muchas gracias, Juanpi. Realmente hay actividades por todo el país, con motivo del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer, una enfermedad que tiene una alta incidencia, pero que verdaderamente ya no es sinónimo de muerte, y sobre todo cuando la detección es temprana. A veces se habla del cáncer de mama en la mujer, pero también los hombres, aunque en menor grado, tienen cáncer de mama. Así que el autocontrol, el chequeo, todo lo que uno pueda aportar, los controles médicos anuales, para poder detectar a tiempo esta enfermedad y atajarla. Y ahora sí vamos a hablar de educación, como habíamos anunciado, porque está con nosotros.